Su sonrisa conquistó de nuevo al público colombiano y sus condiciones deportivas le brindaron a su departamento dos medallas de oro. Catherine Ibargüen llegó de las pistas de los campeonatos mundiales donde se coronó como la reina del salto triple a la del estadio Pedro Grajales de la ciudad de Cali para participar en el salto largo y el salto alto. Sus condiciones en estas dos pruebas le permitieron brindarle a su departamento esas dos nuevas medallas. Se hizo lo que esperaba, primeramente era portar el medalladio de Antioquia, estoy feliz y nada, seguiré trabajando, pero más que miras a mi salto triple, así que estoy muy muy contenta de lo que se realiza hoy en la prueba de salto largo. Para la campeona mundial, el poder enfrentar a sus rivales colombianas y ver el avance que tienen estas disciplinas en las que ella se inició en el atletismo, son un semillero deportivo que consolidan el futuro del atletismo nacional. Se ve que se está trabajando, aunque como digo, falta un poco más, pero en general el nivel técnico ha estado bueno en lo que son las competencias, así que contenta y nada, es bonito ver que niñas jóvenes están buscando a salir adelante y dejar el nombre Colombia bien en alto. La atleta colombiana no perdió la oportunidad para agradecer a quienes también forjaron su carrera deportiva en los diferentes escenarios colombianos. Creo que lo que bien se aprende nunca se olvida y nada, ahí tenía mi profesora maestra Regla Sandrino, así que no podía hacerla quedar mal. Las estrellas brillaron en el atletismo de los Juegos Nacionales y su meta está ahora fija en los Juegos Olímpicos de Río 2016.